¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Estoy bajo! ¡Roto! 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 ¡Bien! 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 ¡Escucho! ¡Allá abajo! ¡Allá abajo! ¡Allá abajo! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Tienes que escanear Juan! ¡Eh! Perdón! ¡Seque! ¡Scanea! ¡Seque! ¡Scanea! ¡Seque! ¡Scanea! ¡La atrapé! ¡Vamos! 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 ¡Lo voy por arriba! ¡Abajo otro! ¡Vamos! ¡Reventar los dos! ¡Voy! bien aquí en el phoenix a ese rey que le pasaba para irse así de a lo loco se comió todo a mi volte y por eso si yo tiré si yo la tiré porque me iba a comer todos los tiros de frente y le caí en la espalda hey viene gente viene más gente dale que se comió la toma rotisima rotisima vente 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 escanea cuando pueda no Lo que pasa es que la Rey también se comió toda la estrellita que le lancé, jajaja, se la comió pero bellísimo. Necesito balas la vez. La caja de la Rey estaba por acá abajo. Casi me caigo. Ah, no, no, no había nada aquí. La caja de energía extendida aquí. Level 3. No me gusta nada. ¡Aquí conmigo! ¡Conmigo, conmigo! ¡Abajo uno! ¡Abajo uno! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ey, el otro team está arriba! ¡Ey, seque, seque! ¡El otro team está allá arriba! ¡El otro team está allá arriba! No cometen tanto ahí, está allá arriba el otro team. ¡Ey, a tu espalda! ¡Aquí, a mi derecha, por aquí! ¡Abajo, abajo! ¡Dale, dale! ¡Que el Rey lo jode! ¡No se metan, no se metan! ¡Que el Rey lo jode! ¡El Rey lo jode! ¡Vigila a la izquierda! ¡Vigila a la izquierda! ¡Seque! ¡Juan, Juan! ¡A tu izquierda! ¡Vigila a la izquierda! ¡Vigila a la izquierda! ¡Vigila a la izquierda! ¡Porque el otro team estaba arriba! ¡No, no, no, no! ¡Es que mira el ring! ¡Mira el ring! ¡Ya va! ¡Déjame mirar! ¡Me dieron una kill! ¡No, me dieron una kill de la... de la lifeline! ¡Vente, Juan! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Queda un squad! ¡Sí! ¡Eh! ¡Cayeron en globo! ¡En globo! ¡En globo! ¡En globo! ¡Dale, que lo atrapé! ¡Lo atrapé con mi Q! ¡Lo atrapé con mi Q! ¡Lo atrapé! ¡Wii! ¡Hay uno que tiene Krabber! ¡Seque, seque! ¡Estás muy expuesto ahí! ¡Abajo uno! ¡Abajo uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Boludo! ¡Qué partida! ¡Excelente! ¡Excelente, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y mínimo! ¡Muy buena, muy buena la partida, eh! ¡Uh! ¡Mira eso, boludo! ¡Farmeamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!